Ellos son Gonzalo y Martina y camperizaron su propio motorhome en menos de un mes con una camioneta Ford F100 que les prestó un familiar con la intención de salir a recorrer Argentina. Lo primero que hicieron fue comprar una cúpula y utilizar elementos que se puedan reciclar para de esa manera invertir la menor cantidad de plata posible y tiempo para salir a la ruta cuanto antes. Construyeron unas patas telescópicas para que la cúpula pueda levantarse y de esa forma estar mucho más cómodos en su interior. Se pusieron a trabajar en su construcción sin tener idea de cómo utilizar muchas de las herramientas. Sin embargo, con mucho esfuerzo y ganas lograron camperizar la camioneta con lo necesario y poder de esa forma vivir y recorrer el país a bordo de esta increíble Ford F100 Motorhome. Somos Martu y Colo y estamos recorriendo Argentina en esta Motorhome que nos armamos en esta F100. ¿Vamos a verla? Es una F100 modelo 94, motor diésel, que nos fue prestada por el papá de Martu, que pertenecía al abuelo de Martu y entonces tiene mucho valor sentimental. Acá atrás le compramos una cúpula, armamos nuestra casita para poder recorrer Argentina y vivir y no tener que pagar alojamiento en ningún lugar. Vamos a ver cómo es por dentro. Esta, obviamente, es la cama que en este momento está cerrada y se puede usar como sillón. Y acá tenemos una mesadita con todos los elementos que necesitamos para cocinar, lavar, comer. Para entrar en el Motorhome tenemos una regla estricta, que es sacarse los zapatos. Bueno, vamos a mostrar primero la cama. Ahora está cerrada y el otro colchón está guardado en la cabina de la F100. Pero esta cama se puede abrir y queda doble. Vamos a hacerlo. Y Dave, espacio para dos. Está espectacular, está muy cómodo esto. Bueno, vamos a cerrarla ahora. Toda nuestra ropa está guardada debajo de esta cama que construimos un baúl. Es muy sencillo, se levanta así. Con esta tecnología de punta la mantenemos levantada. Y acá tenemos ropa, libros, más ropa. Acá atrás algunos elementos que si necesitamos reparar algo en el camino tenemos todo acá atrás. Acá tenemos un gato, un gato mecánico, con el que levantamos la cúpula. Y nada, porquerías que acumulamos. Vamos a cerrarlo ahora. Pues del lado de la mesada, nosotros tenemos debajo de la mesada las alacenas para cosas de cocina, ollas, platos, utensilios y porquerías extra que necesitemos. En este guardamos más utensilios. Y en este cajón tenemos toda la comida seca, todo lo que no requiera frío y que se pueda conservar sin necesidad de una conservadora. Acá al costadito tenemos elementos de baño, de higiene, cosas que usamos y necesitamos más a mano, desodorante, shampoo. Allá atrás tenemos los rollos de servilleta, papel higiénico, un extintor fundamental para cualquier emergencia. Acá en el fondo nos queda un agujero que es donde guardamos las alas, zapatillas. También tenemos estos parasoles que los ponemos en la ventana cuando nos vamos a dormir. Bueno, este no va acá, va acá. Entonces esto nos protege del frío y se duerme calentito. No nos entra la luz del sol a la mañana por si queremos dormir hasta el mediodía. Hasta el mediodía no, pero a las 9 y 10 de la mañana. Y para cocinar nos hemos comprado estas dos hornallitas, que son súper prácticas, súper plegables, miniatura. Ahí, así queda. Y funcionan con estas garrafitas de butano. Que la verdad que hace 6 días que estamos usando las mismas dos garrafas, todavía no se nos ha terminado ninguna. Después, me pareció fundamental tener agua en la camioneta, así que hicimos un sistema de grifo. Este es el desagote. Se estira, pasamos por ahí. Y con un botoncito y una bombita de agua, se chupa agua de acá. A través de esta manguerita transparente, sube hasta la bomba de agua. Y con este botón, tenemos agua, señores. Espectacular. Y por allá abajo, de esa gota, o del agua. Bien. Acá tenemos también una zapatilla. Una larga, por si necesitamos energía en algún momento. Todo funciona a 12 volt, pero, qué sé yo, por ahí necesitamos algo. La tenemos por las dudas. Y tenemos una batería, acá atrás. Este es el protector, para que no se moje. Ahí abajo está la batería. Es una batería... Uy, perdón. Ahí abajo está la batería. Es una batería de UPS, que pusimos un fusible, una bornera, y esto alimenta todo el sistema eléctrico del motorhome. Acá tenemos las luces, que son luces LED, consumen muy poca energía. Con esa batería que le hemos puesto, tenemos más o menos autonomía para 10 horas. La verdad es que nunca usamos más de 2 horas por noche. Así que, haciendo un cálculo rápido, tenemos para 4 o 5 días, sin tener que recargar la batería. Acá tenemos un cargador de batería. Para cuando tenemos electricidad, podemos enchufarlo y cargar la batería directamente. En el caso que no tengamos ningún enchufe para cargar la batería, tenemos un cable que se conecta al toma de 12 volt del auto, que es exactamente igual a este que hemos instalado nosotros. Donde se prenden los cigarrillos, antiguamente se usaba para eso. Y con ese toma podemos recargar la batería en un par de horas. Esta toma de 12 volt que le instalamos en esta parte trasera al motorhome, nos sirve para enchufar este cargador. Ahí vemos que se iluminó. Si enfocas bien acá, se ve el numerito que dice 12,9. Ese es el estado de la batería, con eso también sabemos que la batería está llena. Mientras no marque 12,4, está todo bien. Y podemos conectarle cables, como 5 cables, para cargar el teléfono. Ahí está cargando. Y listo. Por último, porque vivir en este espacio se puede complicar un poco, especialmente en días de lluvia, en los que no podés salir de la camioneta. Decidimos diseñar un sistema para levantar esta cúpula y poder entrar parados acá adentro. Fíjense que yo ahora estoy arrodillado y estoy tocando el techo para la cabeza. Entonces, diseñamos estas patas. Son telescópicas, quiere decir que es un cañito más chiquito dentro de este caño más grande. Y esto se puede deslizar hacia arriba y ponerle estas chavetas en la altura que nosotros deseamos extenderla para arriba. Vamos a ver cómo funciona. En realidad, esto se extendía un par de centímetros más. Yo entro casi parada, pero al colo le falta bastante. Se nos rompió el gato hidráulico que era el que usábamos para levantarla del todo. Entonces, estamos usando este palo y un poco con las manos. No es pesado, pero no nos da la altura para llegar a hacerlo hasta el tope por ahora. De todas maneras, es cuestión de, en un par de días, encontrar el lugar donde podamos solucionar el tema del gato hidráulico y ya vamos a poder elevarla al máximo. Estas telas que ven que cuelgan acá al costado, la función que cumplen, tienen un así ganchito que van enganchadas y listo de estas tés. La función que cumplen es, no solo cubrirlo cual carpa por el viento o por el frío, sino también por la lluvia. En caso de que llueva, el agua no se filtra dentro de la cúpula, sino que se va por fuera. Ya lo testeamos porque nos sobió los primeros 4 o 5 días de viaje y funciona, no voy a decir en la perfección, pero funciona bastante bien. No nos hemos mojado al menos mientras dormíamos o que estábamos dentro de la cúpula. Por último, tenemos esta lona que sirve para engancharla. Y dejar así todo cerrado al momento de irnos a dormir. Cuando nos vamos a dormir, cerramos la cúpula para conservar el calor, lo cual hace que al tener la camioneta cerrada, este hueco no existe. Queda todo bien hermético y la lona evita que nos entre la luz del día al norte de la mañana. Y el agua de la lluvia en caso de que llueva, obviamente. Le hicimos un snorkel que hasta ahora nos trajo más problemas que soluciones, pero la idea es... Esta toma de aire de acá arriba, al manejar por la ruta, ingresa el aire por acá, baja dentro de la cúpula y genera alta presión, lo que no permite que la tierra de afuera se meta. Entonces está constantemente expulsando aire y no permite que nada ingrese. Estuvo entrando agua los primeros cinco días, hasta que lo pudimos sellar bien un día de sol como hoy, para evitar que vuelva a entrar el agua. Esperemos que funcione. Y cuando está lloviendo y queremos mantenernos cerrado, tenemos esta tapita. ¿Está ahí? Completamente cerrado. Para la construcción de la mayoría de los muebles, usamos maderas y muebles que encontramos en la calle, que reciclamos y le dimos un segundo uso. En parte para cuidar el medio ambiente y en parte para no gastar tanto dinero. Todo sirvió y todo quedó relativamente funcional. Este motorhome y esta cúpula lo hicimos todos nosotros por nuestra cuenta. En el camino tuvimos que aprender a usar un millón de herramientas que jamás habíamos usado. Tuvimos que aprender de carpintería, de soldadura, de herrería, cómo tapizar la cúpula, cómo construir un colchón, grifería, iluminación. Todo completamente nuevo para nosotros. Lo hicimos a puro pulmón. No quedó de la mejor manera, pero quedó funcional. Y es lo que importa. Nuestra prioridad era salir de viaje cuanto antes y no gastar demasiado dinero en la cúpula, sino que gastar el dinero en el viaje. Nuestro plan es recorrer toda Argentina. Estamos encarando para el sur. Vamos a ver cuánto podemos hacer antes de que el frío nos gane. Y ahí la idea es encarar para el norte y terminar de recorrer toda Argentina. Estamos viajando sin tiempo, sin fechas. Los dos dejamos nuestros trabajos para hacer este viaje. Así que estamos abiertos a sugerencias, a lugares que nos puedan recomendar. Tenemos tiempo para visitar todo el país. Así que por favor, déjenos recomendaciones. Actualmente nuestra única fuente de ingreso es la venta de mis libros, que ahora voy a dejar en la descripción de este video para el que le interese. Y vamos a estar subiendo contenido de todas las provincias que visitamos, de los mejores lugares que vemos. Así que pueden seguirme en Instagram y suscríbanse al canal de YouTube para estar al tanto de los nuevos videos y los nuevos lugares que vamos visitando. Vamos a estar dando recomendaciones de los lugares que más nos hayan gustado. ¿Cómo se mantienen? Por el momento nosotros estamos viviendo de nuestros ahorros, pero nuestra idea no es gastarnos todos los ahorros, obviamente. Entonces también nos ayuda muchísimo la venta de mis libros. Tengo el primer libro que se llama Vendo todo, me voy a la mierda. Este libro lo escribí después de dos años de viajar. Empecé viajando por Asia, terminé en Australia. Y cuento un poco de cómo es ese sentimiento de querer dejar la rutina, de estar aburrido con la vida que nos dijeron que teníamos que tener y salir a tener una aventura. Y después tengo el segundo libro, un poco más polémico, que siempre genera discusión, me gusta la discusión, que se llama Trabajar es una mierda. Historias de un mochilero. Este libro lo escribí casi dos años después de escribir el primero, casi 30 trabajos después de todo tipo de trabajos hice, y llegué a una conclusión, y es que no me gusta trabajar. En este libro sigo contando mis anécdotas, sigo contando sobre los viajes, y bueno, léanlo si quieren saber de qué se trata. Próxima pregunta. ¿Cómo hacen con el baño y las duchas? Yo creo que dos o tres días más, tío. Todos los campings tienen duchas de agua caliente y baños, algunas más completas, otras menos completas, pero en general siempre se encuentra una ducha para mantener la higiene, porque nos bañamos todos los días, gente, no se piensen que por viajar en una camioneta no nos bañamos. También las estaciones de servicio, algunas tienen duchas. A veces inclusive hemos pagado en hostels o hoteles que nos dejen usar los baños para pegarnos una duchita rápida. ¿Qué motor tiene la F100 y cuál es el consumo? Bueno, le vamos a mostrar el motor. Aquí es una pregunta que nos llega todo el tiempo, hay muchos fanáticos de la F100. Ahora que nosotros cuando empezamos a viajar no entendíamos nada de mecánica, y nos sorprendía por si tanta gente nos preguntaba sobre el motor. Y bueno, hablando con mucha gente, me ha dado cuenta que es un motor MWM, diésel. Y es todo lo que le puedo decir porque no sé más nada de este motor. Y el consumo, por lo que venimos calculando, es más o menos 8 kilómetros o 10 kilómetros, depende obviamente si estás de ciudad o en puta, por litro. Tiene un tanque de 80 litros. Estamos muy seguros tampoco. Pero sabemos que es un motorazo porque no nos han dejado a patadas. ¿Es muy incómodo? Sí, nada. A ver, vivir en este motorhome es como vivir en una carpa. No deja de ser un metro y medio cuadrado de espacio en el que tenemos que cocinar, dormir, habitar. Si llueve tenemos que estar todo el día ahí adentro. Todo hay que hacerlo con mucha paciencia, mucho orden. Todo lleva tiempo. Por ejemplo, si necesito una remera, está abajo de la cama. Pero para sacar la remera abajo de la cama tengo que sacar todo el aconchado y los almohadones que están arriba de la cama. Todo tiene su proceso. No es fácil, pero nos encanta. Acá un comentario. Se van a recagar de frío. Un poco de razón tiene. De todas maneras, a la noche la cúpula queda así como está ahora. No la usamos alta para dormir. Y eso hace que el espacio sea muy chiquitito. Y como si fuera una carpa pequeña, se calienta rapidísimo con la misma temperatura de los cuerpos. Entonces, para dormir no estamos pasando frío, al menos todavía. Hemos tenido noches de más o menos 2 grados. Y la pasamos bien. Otro comentario que hemos recibido mucho en nuestro video anterior es sobre el tratamiento de las aguas grises. Eso es algo que cuando construimos la cúpula no lo tuvimos en cuenta. Y nos dimos cuenta a medida que viajábamos que era un tema importante a resolver. Así que lo que estamos usando ahora es un bidón de agua de 6 litros que le hemos sacado a la tapa. Y lo usamos como balde para tirar todas las aguas grises cuando tienen jabón o tienen detergente. Simplemente caen ahí adentro. Y como siempre estamos cerca de un baño, luego simplemente agarramos el bidón y lo llevamos al baño y lo tiramos como se debe hacer. ¿Tiene nombre la chata? No. Intentamos ponerle nombre varias veces y ninguno nos convenció. Así que por ahora es la F-100. ¿Cuál es la comida que más comen regularmente? Fideos con salsa, fideos con crema, fideos con tuco, fideos con verduras. Sí, fideos. ¿Pueden parar y dormir en cualquier lado o van a algún camping? Se puede hacer las dos cosas. Hay lugares en los que se puede acampar gratuitamente. Y también hay lugares en los que no es posible acampar en cualquier lado o no nos sentimos seguros tampoco porque estamos en Argentina. Entonces dormir afuera a veces nos da un poquito de inseguridad y decidimos pagar algún camping y asegurarnos la noche. ¿Cuánto se gasta en promedio por día? Esto es un depende gigante. Nosotros tenemos una camioneta con 80 litros de combustible. No lo sabemos. Y llenar el tanque de combustible es un presupuesto importante. Entonces va a depender muchísimo de cuánto nos estemos moviendo. Pero más o menos redondeando todo lo que hemos gastado desde que salimos y todos los kilómetros que hicimos, estamos gastando 15 mil pesos, o sea 15 dólares por día cada uno. Otra pregunta. ¿Duermen cómodos? Dormimos calentitos, dormimos secos, dormimos seguros también. Eso suma un montón a la comodidad. Quizás algo que podría mejorarse a la hora de dormir es la calidad del colchón. Podría ser un poco más grande. Quizás lo mejoremos con el tiempo. La cama tiene 1,20 m de ancho por 1,90 m de largo. Así que podemos estirarnos. Tenemos espacio para no estar encima del otro toda la noche. Así que sí, te diría que dormimos cómodos. Última pregunta. ¿Cuál es su itinerario? Es una de las preguntas que en mano llegan y es una de las que menos sabemos cómo responder. Nuestra idea es ir lo más al sur que podamos antes de que el clima se vuelva demasiado hostil y empezar a encarar para el norte. Pero honestamente no lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar. Estamos tomando los consejos que las personas nos van dando. Tenemos la libertad de ir para cualquier lado. Así que no sabría decirte cuál es nuestro itinerario. El plan es que no hay plan. Esas fueron todas las preguntas que nos han estado llegando los últimos días. Si tienen más preguntas, pueden dejarlas acá en los comentarios. Y si tienen consejos de viajes, si tienen lugares para recomendarnos, como siempre, díganoslo. Nosotros estamos abiertos a visitar cualquier lado. Así que ya saben, si les interesa un poco más de conocer mi historia, mi manera de pensar, lo que me motivó a viajar, pueden encontrarlo en mis libros, que voy a dejar acá en un link abajo para que lo puedan conseguir. Y eso fue todo. Muchas gracias. Suscríbanse, pongan like, comenten, hagan que el algoritmo explote este video y se llene de comentarios. Antes de la pandemia fuimos para Australia, estuvimos allá, nos quedamos hasta principios de este año. Y cuando llegamos a Argentina, visitamos a la familia, dimos un par de vueltas y nos decidimos a empezar a viajar por Argentina, porque es lo que nos gusta hacer. Y ahí en Trenquelauken, la familia de Marti nos prestó esta camioneta, que pertenecía al abuelo, y decidimos armar esta cúpula por la menor cantidad de plata posible y salir a recorrer cuanto antes. Terminé la carrera de abogada en el 2019, y después de trabajar un tiempo decidí que viajar era lo que quería hacer en ese momento. Una forma de vivir que me llena más, me hace sentir bien. La idea sería viajar lo más que podamos, pero vamos a ir armándolo en el camino. Nos conocimos en un pueblito en Australia, trabajando en una panadería. Yo era panadero y ella era... Vendedora de pan. 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 Vendedora. 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 Vendedora.